Muy contento en poder ayudar a las cientos de organizaciones a nivel regional que han postulado en nuestros proyectos. Hoy estamos beneficiando a más de 186 organizaciones sociales a lo largo de la región. Entregamos más de 1.600 millones de pesos. ¿Para qué? Para que a través de proyectos que presentaron las juntas de vecinos, los clubes deportivos, vayan dando solución y vayan dando ayuda a las personas de nuestra región. Eso es lo que hemos buscado desde un comienzo. Nos pone muy contentos la cantidad de personas también que postuló. Y es lo que hemos transmitido con lo que nos ha dicho el presidente Piñera desde un inicio. Eso es el sentido de que Chile lo hacemos todos, donde cada uno en su rol de la sociedad va aportando. Agradecer especialmente la presencia del intendente en la provincia de Colchagua. Me da mucho gusto como un intendente hace terreno. No se queda solamente en su oficina, comparte con la gente, con las instituciones, con las autoridades para llevar a cabo lo que nos ha encomendado el presidente Piñera. El 2% es un gran alivio a las necesidades y el progreso de nuestra comunidad. Por lo tanto, agradecerle a nuestro intendente por la posibilidad y al gobierno regional también, a todos sus cores que vieron en los dirigentes de Nancagua la ayuda que hoy día tanto lo necesitan y va a ser un gran aporte al desarrollo de Nancagua. Hoy día le damos las gracias al Consejo Regional y por sobre todo también a nuestra primera autoridad regional, a don Juanma Ferrer, quien es quien finalmente pone los proyectos sobre la mesa para que puedan ser evaluados y analizados por el Consejo Regional. Y tal como él hizo mención, aquí hay la colaboración de muchas personas. Estamos súper contentos. Como consejero regional hemos tratado que los recursos de TOA y TOA han sido repartidos de forma equitativa. Yo creo que de una u otra forma hemos logrado de que las cosas se han ido repartiendo. Feliz de acompañarlo. Esperamos también poder tener más recursos para seguir beneficiando a más instituciones y organizaciones, pero por sobre todo decirle también a aquellas personas que hoy día son beneficiarias de este 2% de cultura, deporte y seguridad pública, que rindan bien, que hagan bien en el fondo uso de estas platas que son públicas y que por cierto también son tan escasas a veces. Muy contento de que efectivamente este recurso sirva para la autogestión de las organizaciones en las distintas áreas donde están trabajando con la comunidad. Proyectos muy emblemáticos, por ejemplo, en temas de discapacidad, que hoy día estamos entregando para una escuela de niños sordos, un proyecto de integración, hasta fiestas culturales y deportivas que están desarrollando las distintas organizaciones de la región. Poder acercarnos más a la comunidad y para que puedan aprovechar mejor los fondos. Estos son en beneficio directo de la comunidad, así que nosotros muy contentos de el Consejo Regional por estar apoyando toda esta iniciativa en conjunto con nuestro intendente, el Consejo Regional, nuestra gobernación y nuestro presidente César Piñera. Súper, súper bueno porque hace falta, porque uno haciendo rifa o bingo no nos alcanza el presupuesto y esto nos viene a favorecer mucho. Nosotros somos un grupo de Zumba, de campo, de trabajadoras agrícolas y los beneficia bastante, porque nos saca de la casa y del trabajo para compartir un ratito libre de Zumba. Con estos beneficios vamos a poder comprar pasajes en avión para los niños que son beneficiados, que son 12 deportistas más el cuerpo técnico. Estamos muy agradecidos del gobierno regional y de nuestro presidente Piñera por haberlo hecho este aporte. Un aporte muy importante, estamos muy felices, especialmente nuestros alumnos, que son aproximadamente 45 alumnos y detrás de ellos obviamente sus padres y apoderados y una comunidad liceana y la comunidad de Doñigüe entera. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!